Yo, las expresiones vertidas por el señor Diopiño no son necesariamente la opinión del rap ni arma, porque yo también los quiero Y por esto he vuelto con Rancio y con Maldon, vámonos Anoche hice un rugido, me dolía el dedo y me quedé dormido, no quise feliz barra porque es aburrido Y hace vacaciones me gritó mi vecino, escúchame mi oyente, si la baja con las vacaciones coincide Quiero que metas en tu mente, no la pierdas, tu raperro te lo dice La desplaza puede ser incapacitante, ya tu niño baja porque le dolía mucho La baja por eso es legal, viene muy en mi mom, está escrito Escúchame, te voy a decir algo bonito, sobre los pasos de empleo yo he escrito Todo el periodo de tu premio, mérito y debito, seguí pa' lo técnico, dos pa' el resto del colectivo Con al menos dos meses de antelación, tienes que estar en tu vacación Infórmate, esta es mi intención, gracias a Rancio hice esta canción Ahora me pongo mi zapato, voy de vacaciones en un hotel barato Este es mi nuevo formato, disfruto en Humberto con mi amigo el gato Hasta luego patrón Quiero ganar en mi mansión, disfrutando de esta canción Si de camino al trabajo tiene un accidente, este último es laboral meterlo en tu mente Toma bien nota como si estuviera en clase Porque mil letras te salvarán de desfase Nunca pierda el coraje, cuéntame los hechos sin ningún camuflaje No pongas tu salud en riesgo por peso A veces hay que aceptar los sucesos En la mente laboral no tiene que haber secretos Tiene que cumplir con los decretos Dime de que va el tema, no te pagan y tienes un dilema Es el justo y por dentro te quema Tienes un año para el problema En los salas de atrás hay un esquema Es un reclamo en el sistema de la juta de la noticia Continuo por la pista, gracias a Rancio por encender la pista Gracias a Rancio por creer en el artista Historia santa, buena cuenta de Insta Hablemos del permiso de maternidad Y también del permiso de paternidad 16 semanas en la actualidad Hay que disfrutar de la Navidad No te mates por dinero Ya que la salud es lo primero No importa si estás casado o soltero Quédate con la palabritura, pero Yo sé que a estas alturas Todo el mundo lucha pa' pagar su factura Sé que a veces la life es dura Pero el tiempo todo lo cura Con tu empleado, pórtate bien Ya que alguna gente siempre te será fiel La mesa no suena bien Pa' subir de nivel La relación tiene que ser dulce como miel A que no lo sabías Yo también los quiero A que no lo sabías A que no lo sabías Es un derecho laboral A que no lo sabías A que no lo sabías A que no lo sabías Es un derecho laboral Aquí con mi vecino A Chipiona quiere ir mi amigo Claro que va a estación, él me dijo 30 días al año como mínimo Después del pagarse salvo Que sea temporal el contrato Si es así, reclamo Si es así, reclamo el pago Nunca trabajes en vano Ya que cumplir con el trabajo Hay que seguir, no me relajo Hay que llegar y sin retraso Subiendo de paso a paso A que no lo sabías Yo también los quiero A que no lo sabías A Cuda Matata A que no lo sabías Es un derecho laboral Díselo A que no lo sabías Yo también los quiero A que no lo sabías A que no lo sabías Es un derecho laboral A que no lo sabías